El subcomandante de la Policía Valle se refirió a los buenos resultados en operatividad que se han ejecutado por las autoridades en todo el departamento, principalmente en las ciudades como Buga y Tuluá, con el cartel de los más buscados. En el Valle del Cauca la Policía Nacional viene trabajando en forma articulada con las autoridades civiles, la gobernación, las alcaldías, nuestras fuerzas militares. Es por eso que a la fecha hemos logrado una importante reducción en el tema de los homicidios. Somos conscientes de que aún nos falta, pero vamos en el camino correcto. Nuestras capacidades institucionales están todas articuladas con la Fiscalía, con las fuerzas militares, con el fin de articular esas bandas delincuenciales que afectan la sana convivencia en el departamento. ¿El tema de los más buscados en Tuluá ha embugado buenos resultados por parte de las autoridades? Precisamente esta estrategia ha dado muy buenos resultados, es así que ya estamos trabajando en una segunda fase de un cartel para que nuevamente podamos ofrecer recompensas a la ciudadanía, teniendo en cuenta que con esta primera fase hemos tenido muy buenos resultados y prácticamente estamos muy cerca de poderlos capturar a todos. Tuluá, Buga, Cartago han sido como los puntos neurales. El centro y el norte del Valle son los municipios donde esta estrategia nos ha dado muy buenos resultados. Esperamos poder llevarlo a todo el resto del departamento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!